Nochebuena y Navidad, el pasado 24 de diciembre, muchos esperamos la medianoche para celebrar el nacimiento del salvador del mundo. Hubo comida, bebida, regalos y pirotecnia. El día 25, la mayoría se quedó en casa. De nuevo, comida, bebida y uso de productos a base de pólvora. Estoy seguro que muchos de los que esta noche me escuchan se percataron que el recipiente para basura colapsó. O utilizaron más bolsas de lo normal. Atención con este dato. Según las autoridades de la Comuna Capitalina, solo los días 24 y 25 de diciembre se acumularon 6,500 toneladas de basura. Así de fuerte, así de grave, así somos. Los encargados de limpiar las calles recolectaron una impresionante cantidad de basura, producto de las lucecitas que quemamos en Navidad. Fácil prender la llama, disfrutar el show, respirar humo y cerrar la puerta. Pero ahí están las consecuencias. Si no se limpian las calles, toda esa basura termina en los drenajes. Y cuando llega el invierno, entonces sí, todos reclamamos y todos exigimos. Mucho cuidado, porque se viene la fiesta de fin de año. Y se cree que la cantidad de basura que terminará en la zona 3 superará lo que dejó la Navidad. Además de todo lo que acabo de indicar, para esa fiesta, no faltan los que aprovechan para sacar toda la ropita y las cositas que ya no les gustan, con la esperanza de que el próximo año, todo será nuevo.